La última vez Si sale bien este trabajo, nos retiramos los tres La última vez, cariño, la última vez Y antes de que salga el sol Y antes de que salga el sol Hay muchos camiones en la carretera Unos llenos y otros no Y otros con doble por lo que esperan Hacer el viaje del tirón Darse la mano y partir las velas Mercancía sin control Si no hay controles en la carretera Un día, desde que salga el sol Da un beso furtivo a su compañera No se vaya a despertar Que descanse un poco Que el bebé no espera Y a la hora de mamar Obrillas de raro Cachorro animal La última vez La última vez Te juro, cariño La última vez Vete cuidando tú del niño Que el viaje no es largo Y solo pienso en volver Si sale bien Si sale bien este trabajo Nos retiramos los tres La última vez, cariño La última vez La última vez La última vez Para abrazar a papá Esperar una quincena Paradoja familiar Verle crecer Verle crecer desde fuera Carillas a través de un cristal No se llevan No se llevan las rejas Pero no se van a dejar Mamá gallina no se deja Y así de nada va a faltar Y un plato caliente De esperar De saber esperar La última vez Te juro, cariño La última vez Vete cuidando tú del niño Que el viaje no es largo Y solo pienso en volver Si sale bien este trabajo Nos retiramos los tres La última vez La última vez La última vez La última vez Y antes de que salga el sol 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 y antes de que salga, y antes de que salga el sol y antes de que salga el sol Antes de que salga el sol, de que salga el sol, de que salga el sol.